Una noche inolvidable Te voy a dar castigo Una noche inolvidable Mami quieres conmigo, hable lo que hable Te voy a dar castigo Si me tira una mueca, se acaba la ley seca Y perreando hacemos un hijo dentro de la discoteca Una noche inolvidable Mami quieres conmigo, hable lo que hable Te voy a dar castigo Si me tira una mueca, se acaba la ley seca Y perreando hacemos un hijo dentro de la discoteca Mueve la cintura chocando eso pa' atrás, tú eres una de cara que no le para na' Dale que tú no te ves como las demás Y si me pide más, yo quiero una mamá Pide lo que quiera, lo voy a manda a buscar Johnny Blue o Ciro, si algo quiere tomar Manda pa' carajo a quien te va a esperar Que esta noche conmigo está desesperada No te imaginas, todo lo que estoy maquinando Caliente me pongo, te estás calentando Los dos la gota sudando Bebiendo y también fumando Si debajo de la mini tú se está mojando En lo que hay canciones te estoy cantando Aunque toda la gente nos esté mirando Vamos a hacerlo perreando Una noche inolvidable Mami quieres conmigo, hable lo que hable Te voy a dar castigo Si me tira una mueca Se acaba la ley seca Y perreando hacemos un hijo Dentro de la discoteca Chiquetote quieta, quieta Siente que se para y te pone loquita Porque te lo meta Con eso me aprieta Hoy me como la combi completa Chiquetote quieta, quieta Siente que se para y te pone loquita Porque te lo meta Con eso me aprieta Hoy me como la combi completa Entre sabana blanca No paras de mojarte Tú a mí me tenías ganas Yo también quería darte Entre sabana blanca Quiero seducirte y tocarte Hasta adueñarme de tus partes Una noche inolvidable Mami quieres conmigo, hable lo que hable Te voy a dar castigo Si me tira una mueca Se acaba la ley seca Y perreando hacemos un hijo Dentro de la discoteca Hasta adueñarme de tus partes Hasta adueñarme de tus partes Hasta adueñarme de tus partes